de la mesa de redacción y del equipo de este noticiero le agradecemos que nos esté acompañando. Vamos a ir como siempre con el avance de la información. El rector Juan Eulogio Graliera encabezó sesión ordinaria del consejo universitario donde informó de diversos temas de carácter institucional. Se preparan estudiantes de la facultad de contaduría y administración para el maratón de conocimientos regional. Analizan condiciones térmicas y constructivas rurales para prototipos de vivienda. Este es solo el avance de la información, hacemos una pausa y regresamos con los detalles. Iniciamos con la información y le comentamos que el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Juan Eulogio Graliera, encabezó sesión ordinaria del consejo universitario donde informó de diversos temas de carácter institucional. El H-Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en sesión que fue declarada permanente, acordó a propuesta del rector Juan Eulogio Graliera, exhortar al Congreso del Estado de Sinaloa que asuma su responsabilidad social y reforme el artículo 186 del Código Penal del Estado para que los delitos de abuso y acoso sexual se persigan por oficio. Yo pido que hagamos un exhorto de este consejo universitario al Congreso del Estado para que asuman dentro de la temática que ellos tienen planeado, temas de evidente interés y urgencia para que legisle sobre ellos y podamos garantizar que lo que son los problemas de acoso sexual. Ante los señalamientos de acoso sexual de alumnos de diferentes instituciones educativas que en una práctica denominada atendedero han manifestado ser víctimas de esta situación por parte de maestros, compañeros o personal y ante los casos que la propia UASA ha tenido donde se refleja el vacío en la actividad legislativa, el rector consideró necesario que el Congreso local asuma temas de importancia y de reclamo social. El acoso y el feminicidio son eventos no sólo que causan temor y rechazo, sino que también desde hace tiempo se está pidiendo que se puedan solucionar evitándose estos eventos. Y aquí hay un aspecto que quien sufre de acoso no tiene la garantía legal para poder llevar a feliz término donde se sentencie o se juzgue al supuesto acosador. Querrallier explicó que el acoso sexual se persigue de oficio sólo si la víctima es menor de 12 años, además no se puede renunciar a la presunción de inocencia del presunto acosador, de tal forma que el abuso y acoso sexual sólo se persigue a petición de parte, por lo que las instituciones educativas están jurídicamente impedidas para solicitar a las fiscalías investigar y procurar justicia para las víctimas y ofendidos, de ahí que se esté solicitando esta reforma al artículo 186 del Código Penal. Esto nos va a garantizar desaparecer la impunidad y nos va a garantizar un proceso que permita a las partes demostrar en un sentido o en otro la justeza de sus demandas. Y junto a esto solicito que en este Consejo Universitario, la Comisión de Asuntos Jurídicos de Honor y Justicia puedan elaborar lo que sería una propuesta para hacerla llegar al Congreso del Estado en este sentido. Por otra parte, en esta misma sesión los consejeros también aprobaron publicar un desplegado a nivel nacional y local de apoyo a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se manifiesta el pleno rechazo al intento de vulnerar la autonomía de esta y las demás universidades autónomas y de rechazo a la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la UNAM y a los actos vandálicos que ha sufrido dicha institución. El rector contextualizó que un diputado federal de Morena presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la UNAM para instaurar el voto unitario, por lo que propuso un posicionamiento de parte del Consejo Universitario dirigido a las diferentes fuerzas políticas, a los diputados federales y a la opinión pública. Este nuevo intento de intromisión en los asuntos internos de la UNAM se suma a los actos vandálicos que desde septiembre de 2018 han tratado de desestabilizar a la máxima casa de estudios de la nación y que en semanas recientes se han agudizado mediante situaciones de violencia y el cierre de escuelas preparatorias y facultades. Por ello y en un acto de entera solidaridad con el rector Enrique Grau Wisher y con toda la comunidad universitaria desde la Universidad Autónoma de Sinaloa les manifestamos nuestro respaldo y reconocimiento y les reiteramos que no están solos en la defensa de la autonomía universitaria. En dicho desplegado la UAS exige se retire la iniciativa que se garantice la autonomía y se respete la integridad e inteligencia de la UNAM. Desde la UAS decimos ya basta la violencia al interior de las universidades, ya basta el vandalismo, ya basta los intentos de grupos externos que sólo pretenden reivindicar causas ajenas a las universidades. Las universidades de todo el país estamos cohesionadas y los elementos que nos aglutinan son la búsqueda de la equidad social, la calidad académica y la defensa de la autonomía. Valores comunes a los que jamás habremos de renunciar pues son parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestra visión de un mejor futuro para México. Con imágenes de Anel Abrada, reportó para Informativo UAS, Rocío Ibarra. En otra información a estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa se preparan para el Maratón de Conocimientos Regional. Con expectativas elevadas debido a la gran actuación en el 2019 de estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se preparan los jóvenes que participarán en el Maratón de Conocimiento Regional de la Zona 1 de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, por su sigla Sanfeca, este próximo mes de abril. El coordinador de la Licenciatura en Mercadotecnia y juez de esta área en el Maratón Regional, el maestro Octavio Chiquete Avilés dio a conocer que los equipos de Administración, Contabilidad Fiscal y Mercadotecnia se encuentran en plena concentración y capacitación para ser los mejores de la zona en este evento académico. Entonces, prácticamente tenemos que ratificar precisamente las mismas posiciones y estamos trabajando ya con el temario que nos otorga la organización, con asesoría por parte de algunos especialistas a cada uno de los temas o en cada uno de los temas, a los integrantes de cada uno de los equipos que va a participar, que este año no participará negocios internacionales porque es una temática rotativa e ingresa a lo que es contabilidad. Recordó que el evento será el 2 y 3 de abril en la Universidad Autónoma de Baja California, en particular el campus Ensenada. Chiquete Avilés aseguró que una vez que participan los estudiantes en eventos como este, les abre una visión diferente del área de especialización y por ende continúan con sus estudios de posgrado y o implementan unidades de negocio. Me gusta participar, me apasiona, me encuentro con los estudiantes cuando ingresan y veo una persona, veo un profesionista y cuando terminamos el evento, que aproximadamente es como alrededor de ocho meses, me encuentro con una persona y un profesionista sumamente distinto y esa es como la gratificación más grande que puede recibir uno de este tipo de eventos. Con imágenes de Heidi Cázares para Informativo UAS, Jaime Morales. Académicos de la Universidad Autónoma de Sinaloa analizan condiciones térmicas y constructivas rurales para prototipos de vivienda. Ante la problemática del calentamiento global, Armando Núñez de Anda, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, junto a un grupo de investigadores, desarrollan el estudio un prototipo de vivienda rural en el municipio de Culiacán, con viabilidad financiera y confortabilidad térmica, con el cual analizan las condiciones térmicas que existen en viviendas de la zona rural, para a partir de ello proponer un modelo de casa habitación sostenible. Si bien es cierto, la tendencia es la ocupación urbana, esta ocupación urbana ha sido en deterioro de las condiciones naturales, que ha venido a incrementar, o sea, hay una relación entre el crecimiento urbano y el calentamiento global. Crece la zona urbana, crece el calor. Entonces, lo que decimos fue irnos contra la corriente, o sea, analizar las condiciones que hay en las zonas rurales, para ver cuáles son sus virtudes, que ya las deducimos, pero lo que va a brindar este estudio va a ser el análisis cuantitativo de la zona rural, de la vivienda rural. Con esta investigación, la cual se basa en monitorear con aparatos digitales especializados las condiciones de temperatura y humedad registradas en tres viviendas ubicadas en el ejido Guadalupe Victoria, Himala y Culiacancito, pretenden contribuir desde su profesión a combatir la problemática mundial al aminorar las condiciones de temperatura en las viviendas, lo que se traduce en el ahorro en el consumo de energía eléctrica. Bueno, nos permiten predecir y también establecer la condición de la vivienda, de cómo se encuentra actualmente. Estamos realizando un monitoreo a través de estos instrumentos, un monitoreo térmico, donde registramos las 24-7, pero la gran virtud de los instrumentos es que son digitales. O sea, solo los colocamos y en cuestión de tiempo, pasamos después de tres meses, descargamos los datos, los capturamos y podemos proceder a analizar. Al siguiente marzo del 2020 vamos a cumplir ya un año del monitoreo de estas viviendas en estas tres zonas de Culiacán. Enfatizó que una vez que hayan analizado todos los registros recopilados, se puede diseñar un modelo de casa habitación que sea eficiente y esté basado en las características y elementos constructivos y que además el estudio sirva para que las inmobiliarias mejoren las formas y manejo de la configuración del espacio. Si tú logras eficientar las condiciones constructivas de la vivienda social, no solo vas a contribuir a disminuir cuestiones energéticas, sino a bajar los costos y además a brindar una confortabilidad dentro del espacio, que es la mayor demanda que se requiere. El habitante es lo que necesita. Poder como arquitectos diseñar un espacio de vivienda adecuado a las condiciones del lugar y que además como residuo contribuye a las cuestiones de la sustentabilidad. Núñez de Anda indicó que una vez concluida esta investigación probablemente le den continuidad para comparar los datos obtenidos, pero en esta ocasión con un estudio que se realice en viviendas ubicadas en la zona urbana. Continuamos con Informativo Guas RTV y académicos de la Máxima Casa de Estudios trabajan en proyectos de intervención en estancias infantiles de campos agrícolas. En Sinaloa, una de las principales problemáticas a combatir son las desigualdades sociales, por lo cual el proyecto de intervención educativa en las estancias infantiles de los campos agrícolas de Cuyacán busca empoderar a personas de zonas vulnerables para que aprendan más sobre el mundo en que se vive y puedan tener mejores oportunidades. Raquel Biotti, psicóloga de la Universidad de Estado de Minas Gerais en Brasil en compañía de Georgia Duraes, pedagoga de la Universidad Estadual de Montescaro en Brasil durante su visita a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, comentó que en este proyecto participan jóvenes de otras nacionalidades como Canadá, Brasil, Colombia, Bolivia con intención de trabajar con los niños hijos de jornaleros agrícolas. En ese sentido, Raquel Biotti habló de estos trabajos que se vienen realizando en las estancias infantiles de los jornaleros agrícolas, así como el objetivo de esta disertación ante los alumnos de la Facultad de Agronomía. Entonces, estamos acá, yo y otros voluntarios, que también son extranjeros, y estamos acá para hacer un proyecto con los niños, que son hijos de jornaleros, porque los papás pasan todo el día en la comunidad agrícola trabajando, pero no tenemos mucho que hacer en la guardería. Entonces, hablamos sobre valores, sobre el medio ambiente, sobre la sociedad y hacemos dinámicas, prácticas que de alguna forma puedan impactar a los niños de una forma positiva. Agregó que este proyecto deriva de la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales, IESEC, la cual cuenta con oficinas en Culiacán y tiene presencia en 25 países, y está integrada por jóvenes con la idea de que a través del cambio cultural las personas puedan ser impactadas de manera positiva. Por su parte, Georgia Duraez habló de sus experiencias de este proyecto desde que arribó a la ciudad de Culiacán. Y ahorita, con Raquel, iremos hablar un poquito también sobre la agricultura, cómo funcionan los niños, cómo es el trabajo, para que todos los alumnos, los estudiantes, conozcan un poco sobre la cultura que tienes acá en México, sobre los niños en Aguaruto que están allá todos los días y que muchas personas no conocen. Con imágenes de Sergio Rubio, para el informativo UAS, Miguel Rodríguez. En más información, investigadora universitaria muestra aplicaciones de las microalgas marinas. Mostrar las nuevas tendencias de las aplicaciones de las microalgas marinas, que se pueden obtener a partir de los diferentes compuestos bioactivos con fines como la industria alimentaria, fue el enfoque de la participación de la doctora Claudia Norzagaray Valenzuela en el primer simposio nacional en ciencias biomédicas, organizado por la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La profesora investigadora de la unidad académica, bajo la ponencia microalgas con nuevas aplicaciones tecnológicas, compartió sus conocimientos con estudiantes de carreras afines que se dieron cita en la Torre Académica Culiacán. Vamos enfocados a tratar de identificar nuevas biomoléculas que nos permitan tener algún efecto terapéutico o con algún beneficio a la salud. Por otra parte, vamos a mostrar un poquito también cómo se está utilizando herramientas de ingeniería genética para expresar compuestos de interés en las propias microalgas. Destacó que algunos de sus compuestos extraídos de estas algas, como el betacaroteno, la antoxantina y la ficocianina, han mostrado un buen potencial con beneficios a la salud. Los cuales han mostrado un buen potencial enfocado a potencial antihipertensivo, antidiabético, con propiedades antivirales, que es algo que ahorita está muy de moda. Se han hecho estudios con algunas especies de microalgas donde han tenido un buen efecto antiviral, sobre todo con la influenza H1N1. Expresó que en la actualidad, diferentes centros de investigación trabajan en técnicas efectivas para la sobreproducción de biomasa microalgar e identificar las biomoléculas donde han probado su bioactividad. Por lo que ahora dijo, en lo que se tienen que enfocar es en cuál molécula compuesto les está dando esta bioactividad. En opinión de los especialistas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, académico de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía, señaló que la dieta cetogénica no es una opción recomendada para perder peso. Comer en conciencia o bajo la práctica conocida como Mindful Eating es una buena estrategia que debemos seguir para mejorar nuestros comportamientos alimenticios y autorrelajación. Y aunque el objetivo de esta no es el de perder peso, es probable que aquellos que la adopten lleguen a perderlo, consideró la nutróloga universitaria Mayra Arias Gastelum. La docente investigadora de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, detalló que este término de comer en conciencia es una práctica basada en el budismo zen y surgió como una herramienta para enseñar a comer en total entendimiento de la razón por la cual lo estamos haciendo. Entonces esta técnica se retoma para aplicarla a lo que es la alimentación. La idea de esta técnica de atención plena o alimentación consciente en el caso de Mindfulness Eating es más bien para lograr que los individuos puedan estar en el presente y ahora y que puedan apreciar, disfrutar los alimentos en el momento en el que se están consumiendo los alimentos y también apreciar todas las características de los alimentos que muchas veces perdemos de vista porque estamos a la carrera, tenemos una vida muy apresurada en la actualidad, entonces muchas veces no nos detenemos a ponerle atención a los alimentos como tal. La especialista aclaró que principalmente esta técnica budista ayuda a reducir el estrés en general y en el caso de la alimentación puede impactar por ejemplo en el volumen de alimentos que se consumen. Porque cuando estamos conscientes de lo que estamos comiendo, apreciamos todo el sabor, olor, características, forma, textura de los alimentos, al final esto se puede traducir en un consumo menor de volumen de alimento y al final de cuentas esto también puede impactar en un menor consumo de kilocalorías y por lo tanto disminuir el riesgo de comer en exceso y padecer obesidad. Sobre cómo podemos aplicar esta técnica en nuestra vida diaria, Arias Gastelum dijo que la recomendación principal es tomarse un momento a la hora que se va a consumir los alimentos, dedicándose por completo a eso. Tener un espacio relajado, libre de distracciones por ejemplo como música, televisión o el teléfono en la actualidad que vemos a muchas personas que están comiendo alimentos y están siempre en el teléfono, entonces eso es estar comiendo de manera inconsciente. Entonces la principal recomendación es estar presente, poner atención a los alimentos desde que están servidos en el plato y empezar a apreciar todas sus características, comerlos lentamente, apreciar sus sabores, olores, etc. Con imágenes de Aurora Díaz, reporto para Informativo Guas, Concepción Quintana. Así llegamos al final de esta emisión de su noticiero institucional, Informativo Guas RTV. Mi nombre es Belén Molinares y a nombre de la Dirección General de Comunicación Social, de la Mesa de Redacción y del equipo de este su noticiero, le agradecemos que nos haya acompañado. Le recordamos seguir toda la actividad de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Nosotros la esperamos en la próxima emisión. La Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentó Informativo Guas Radio Hasta la próxima.